¿Cuáles son los temas que me interesan actualmente tienen que ver con cómo entendemos los derechos humanos en las relaciones internacionales y el impacto que estos pueden tener en distintas áreas? Una área en particular de la que he estado trabajando es política exterior y derechos humanos. Entonces, de hecho, en mi tesis de doctorado, que es lo que ahora voy a volver a retomar y espero hacer un libro al respecto, es entender un poco por qué los países incluyen de manera más o menos activa los derechos humanos en su política exterior. En mi tesis, de hecho, miré el caso de Brasil y Chile en cuanto a entender algunos determinantes, especialmente durante los procesos de transición a la democracia. Entonces, las preguntas es, ¿por qué ciertos países incluyen de manera más sistemática los temas de derechos humanos? Y entre las respuestas que yo encontré, una tiene que ver con, primero, que tiene que haber agentes de la sociedad civil activos trabajando en estos temas, segundo, que tienen que haber también actores dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, básicamente como actores normativos que promuevan los temas de derechos humanos y también un medio ambiente internacional favorable a los temas de derechos humanos para que efectivamente potencien el trabajo de los estados en temas de derechos humanos. Entonces, esto es relevante en particular porque yo he estado trabajando desde América Latina y los temas de derechos humanos y, en general, lo que se habla más de derechos humanos es cómo ciertos países países como Estados Unidos, países europeos, los países escandinavos que han sido los más, que más promueven los temas de derechos humanos, han sido los países más investigados. Sin embargo, países pequeños o incluso países medios como Chile han tenido una política activa en temas de derechos humanos y creo que es importante entender por qué y cómo esto se ha generado. Entonces, esa es una área de trabajo que yo he estado por un tiempo. Otro tema que también he estado trabajando es cómo incluir el tema de los derechos humanos en la resolución de conflicto. Entonces, tradicionalmente, los temas que tienen que ver con paz y resolución de conflicto se miran de manera separada. Son los actores que trabajan derechos humanos, muchas ONGs también de derechos humanos, tienen su propia agenda de trabajo y los actores más de resolución de conflicto, entre ellos que hay muchos actores de gobierno, trabajan de manera separada. Y hay pocos vasos comunicantes entre estos dos actores. Sin embargo, en los últimos diez años se ha comenzado a ver y a estudiar la importancia que tienen los derechos humanos para alcanzar resolución de conflicto y para alcanzar situaciones de una paz un poco más estable. Entonces, también, hace poco también edité un libro que busca un poco entender y generar una perspectiva de derechos humanos para entender una serie de conflictos, donde se mira, por ejemplo, los acuerdos de paz en Colombia, la inclusión de temas de derechos humanos en los acuerdos de paz que se firmaron en el 2006, entre otros casos de estudio. Entonces, ahí también mi interés es cómo los derechos humanos pueden potenciar resoluciones de conflicto más estables y duraderos. No, no, ciertamente. De hecho, yo doy clases de derechos humanos en política internacional y la verdad pasamos varias clases en explicar que el tema de los derechos humanos es básicamente una construcción social, es un entendimiento entre los estados de qué temas se van a incluir como mínimos que garanticen la dignidad de la persona. Entonces, cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, había ciertos temas, entre los que tú señalas, que eran los temas más bien de posguerra, que eran los temas que se dieron privilegio incluso en la Declaración de Derechos Humanos. Sin embargo, ya en los años 70 se empiezan a incluir otros temas, incluyendo, por ejemplo, el derecho humano de las mujeres. O sea, ahí hubo un movimiento fuerte en los derechos humanos para señalar, bueno, los derechos de las mujeres también son derechos humanos, que a finales de los 40 no estaban ciertamente incluidos. Entonces, ha habido un avance hacia la inclusión de otros temas que se incluyen también en la agenda de los derechos humanos. Entonces, a finales de los 70 se comienza a trabajar fuertemente temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y después, posteriormente, comienzan a aparecer una serie de otros nuevos temas, incluyendo temas que tienen que ver con la identidad de género y los temas que tienen que ver, y sexualidad, temas que tienen que ver con el vínculo entre medio ambiente y derechos humanos, que a finales de los 50 ni siquiera quienes firmaron la declaración se imaginaban que eso iba a ser ciertos temas de derechos humanos. En fin, entonces hay una serie de temas que se han ido incluyendo, los derechos de los niños, necesariamente, los temas también que tienen que ver con políticas que tienen que ver con no discriminación racial, en fin. Entonces, ha habido una evolución en cuanto a quiénes son los temas que se están incluyendo en la agenda de derechos humanos. Sí, bueno, primero señalar que uno de los temas, tú estás dando en el clavo, uno de los temas centrales de debate en temas de derechos humanos, que tienen que ver con esta coherencia entre lo que pasa domésticamente y, efectivamente, las políticas que pueden desarrollar los estados a nivel internacional. Entonces, generalmente, efectivamente, hay una coherencia. Los países que tienen mejores estándares de derechos humanos tienden también, como es el caso, por ejemplo, de Suecia, Noruega, en fin, a generar políticas de derechos humanos más extensas en el ámbito internacional. Ahora, eso por una parte. Pero por otra parte hay que decir que la mayoría de los países siempre van a tener una brecha en algún tema en donde, efectivamente, no tampoco pueden tener una agenda tan coherente, incluyendo países como Suecia, que efectivamente, por ejemplo, Suecia sigue vendiendo armas incluso a países que están en guerra, incluyendo países en el Medio Oriente, que ha sido bastante criticado en la política de Suecia, por ejemplo. Entonces, todos los países en el mundo tienen en algún punto algún tipo de techado de vidrio. Entonces, eso también creo que hay que considerarlo en el debate porque significa que, a pesar de que los países tienen techado de vidrio en algunos temas, todavía pueden desarrollar algún tipo de política en derechos humanos. Entonces, si bien la coherencia no va a ser 100%, creo que es importante señalar que eso no le impide a los países seguir avanzando en temas de derechos humanos en el ámbito internacional. Entonces, hay que tomar ambos temas, digamos. La coherencia, pero por otra parte, que si bien es cierto, pueden seguir avanzando en una serie de temas. Ah, no, creo que los estudiantes ahora tienen muchísimos más temas, muchos más temas interesantes de los que teníamos nosotros cuando salimos de la universidad. Creo que hay un ámbito en que se está trabajando incluso mucho también de las Naciones Unidas, que tiene que ver con cambio climático y derechos humanos, por ejemplo, temas medioambientales y derechos humanos. O sea, por ejemplo, hoy en día, incluso en Estados Unidos, hay un debate interesante de, bueno, muchos de los refugiados y también incluso de inmigrantes que vienen desde Centroamérica son inmigrantes producto del cambio climático. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con ese tipo de personas? Generalmente, los refugiados y los inmigrantes eran por temas económicos, por temas de crisis vinculados a conflictos, pero hoy en día existe una categoría de refugiado climático, por ejemplo, que creo que va a ser en el futuro un tema central de discusión para los estados. Bueno, creo que otro tema tiene que ver con que ya se ha estado trabajando mucho a nivel doméstico, pero menos a nivel internacional, es el género. Entonces, por ejemplo, hasta que, como, por ejemplo, género ciertamente también va a ser un tema fundamental en hasta qué punto los países también promueven políticas de género en el ámbito internacional y generan también políticas exteriores con una perspectiva de género. Entonces, hay muchos países que ya están hablando sobre perspectivas feministas en relaciones internacionales. Creo que esa es una agenda que ciertamente a muchos alumnos le va a interesar y donde Chile tiene que hacer reformas relevantes para efectivamente tener un Ministerio de Relaciones Exteriores un poco más igualitario en materias de género, por ejemplo. Creo que también está el tema más clásico de relaciones internacionales, que no hay que dejarlos de lado, que tiene que ver con las instituciones internacionales. Cómo las instituciones internacionales como las Naciones Unidas pueden ayudar a continuar con la promoción de derechos humanos, estudiar el rol del Consejo de Derechos Humanos o, por ejemplo, del Periodical Review que está en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cómo estas instituciones internacionales pueden generar un cierto efecto a nivel doméstico en nuestros países y a nivel local. Entonces, la relación entre el dolor de las instituciones internacionales y los cambios a nivel doméstico, que es un tema un poco más clásico, creo que sigue siendo fundamental e importante. Sí, es una buena pregunta. En general se ha hablado mucho sobre la crisis del multilateralismo y en general la crisis del orden liberal, en general, que pone un especial énfasis en normas internacionales y en instituciones internacionales. Yo no veo que haya un renacimiento de las instituciones solo porque volvió Biden, digamos. Creo que eso va a ayudar un poco a estimular un poco, revitalizar un poco las instituciones internacionales y generar un poco más de cooperación internacionales. Pero creo que para efectivamente dinamizar las instituciones internacionales y que generen un mayor impacto, creo que es necesario generar un cambio más profundo en términos de cómo funcionan estas instituciones, cómo se incorporan también de manera más activa algunos de los temas que interesan a los países más del sur global, cómo son instituciones que incorporan temas que tienen que ver con más de justicia en términos internacionales, tal vez que se escuche la voz de los países del sur de manera más importante. Entonces creo que tiene que haber un cambio en el funcionamiento de las relaciones internacionales que ciertamente es muy difícil en un contexto especialmente de rivalidad entre China y Estados Unidos. Pero creo que va a haber muchas críticas al rol de las instituciones internacionales a pesar de la vuelta de Estados Unidos a un rol un poquito más importante en el mundo con Biden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!